Se verita, se verita, la ruedita ya está lista Se verita, se verita, la ruedita ya está lista Bajadita, la ruedita, bajadita, se verita Si quieres patada, patada también Si quieres puñete, puñete también Se verita, se verita, la ruedita ya está lista Bajadita, se cuesta, bajadita, se verita Si quieres patada, patada también Si quieres puñete, puñete también Se verita, se verita Si quieres patada, patada también Si quieres puñete, puñete también Se verita Marquerito, tapagoles, defensores impasables Marquerito, tapagoles, defensores impasables En el campo de margen, en el campo de la terapia, en el campo de la terapia Marquerito, tapagoles, defensores impasables Tus manitos en manubrio, tus piecitos en pedales Tus polleras en asiento se revisten en bicicleta Cuidado manita, te vas a romper, cuidado manita, te vas a caer, chacrita Cuidado manita, te vas a romper, cuidado manita, te vas a caer, chacrita Marquerito, tapagoles, defensores impasables Marquerito, tapagoles, defensores impasables Medio campo, repartiendo, delantero, mete goles Medio campo, repartiendo, delantero, mete goles Marquerito, tapagoles, defensores impasables Marquerito, tapagoles, defensores impasables Medio campo, repartiendo, delantero, mete goles Medio campo, repartiendo, delantero, mete goles Arquitecto, tamagoles, dejó y sabes, simba, sabes, me dio campo.